Bueno, ¿qué es esto? Es como un pase de... Pasa, 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 pasa. Sí, sí, ahí están. Gente de avería, ¿está bien dicho? Gente de avería, ¿está bien dicho? Gente de avería, los amigos de Canaletti. Borracho corriendo, yo no puedo creer lo que acaba de contar Canaletti, es algo que no me lo voy a olvidar nunca más, Ricardo. Además, son cosas que no hacemos los periodistas. Vamos a la... Mirá, que no cuente lo que hiciste vos, ¿eh? ¿Podemos reírnos de la política, Tato? Sí, a ver, resumen de la semana. Siempre se puede, de todo se puede. De todo hay que intentar... No, pero hay que intentar mirar las cosas con un poquito de humor, porque es lo que tenemos, con lo cual hay que administrarlo esto. A ver, vamos a hacer una especie de repasito de la semana con, para mí, lo más lindo que tienen las redes sociales, que son los memes. Los memes, para los que no saben, son en realidad construcciones que se hacen a través de fotos, imágenes, videos, que hace la gente común, los usuarios de las redes, y que funcionan bien cuando son muy graciosos, o cuando, como en estos casos que elegimos, reflejan algo de la realidad. Es decir, a través del humor te están mostrando algo de lo que pasó en verdad en la semana política. Vamos a arrancar así que con algunos memes. Me gusta, a ver. Y tenemos una perlita para el final. El primer meme que elegimos es el de Sergio Massa. Antes de... ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Pauta! ¡No, se tiró! Bueno... ¡Pobre más! ¿Qué es eso? Te lo quería explicar antes de verlo, pero está buenísimo. ¡Claro! Esto es... ¡Pobre hombre! Esto es... ¿Te acordás que en el martes se anuncia, lo anunciamos acá, la fórmula Macri-Pichetto? Sí. Y Massa quedó miedo descolgado ahí, y dio una conferencia de prensa donde supuestamente iba a anunciar que se quedaba con el kirchnerismo. Pero fue una cosa rarísima porque habló durante 15 segundos y le dio la palabra a otro y no dijo nada. Y circuló este meme que es, él termina la conferencia y se va a caminar, y pero bueno, hace un suicidio político. ¡Ay, qué horror! Pero vemos acá, a mí me pareció muy gracioso. ¿Así se puede interpretar como un suicidio político? Y es que hasta el día de hoy nadie entiende lo que quiso hacer Massa con su salida, con su fallido acuerdo con el kirchnerismo, que nadie entiende qué va a hacer, si va a ser candidato a presidente. Cristina no quiere que sea candidato a presidente de ellos, ni siquiera para competir en una PASO. O sea, no lo quieren en ningún lado. Es una situación insólita. Dicen que va estrictamente por recuperar Tigre, con Malena Galmarini. Bueno, para un tipo que iba a ser candidato a presidente termina peleando... Hace dos meses era candidato a presidente con chances o con alguna posibilidad. Termina peleando la intendencia que ya tuvo. Una cosa todavía en serio. Capaz nos está faltando algún dato todavía. No, 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 creemos que no. Creemos que hay un gran desconcierto sobre la estrategia que usó Massa para esta situación y algunos por eso lo describen como un suicidio político. No, te decía que algunos analistas políticos hablaban de la necesidad de reconstruir poder territorial porque se quedó, digamos, como solo entre los intendentes. Sí, hablábamos de los intendentes. Tenía mucha presión desde los intendentes de él para acordar con el generismo, pero al final no hizo buen arreglo con los generistas tampoco. Con lo cual quedó a mitad de camino de las dos opciones. No me muestren todavía el próximo, primero contamelo. No, espera, recordemos, se presentaron los frentes, el de Macri y Pichetto fue el más sonoro de esta semana, ya estaba el de los Fernández y apareció uno nuevo que nos sorprendió, que nosotros dijimos, bueno, está bien, habían quedado más solos que Kung Fu, Lavania y Urtubey y se juntaron y dio este meme que compartimos con ustedes que me pareció muy divertido. Está bueno. Lavania, ¿se acuerdan qué? A ver, eso me cayó el papel. Lavania apareció el verano en la playa con las, ¿cómo se llamaba? Las crocs, ¿no? Sí. Con medias, que fue todo un furor. Las famosas sandalias con medias. Y los sumaron, claro, no son crocs, son sandalias. Y después los sumaron a Urtubey en esta foto de dos chicos. No los favorecen a Urtubey, nada. Qué horror. Bueno, la tercera vía que obviamente quedó esta semana muy desdibujada tras el pase de Pichetto, que supuestamente era tercera vía, al oficialismo. Bueno, y la tercera que tenemos, a mí me divierte personalmente porque es un personaje al que sigo muy de cerca, es, se las voy a mostrar, es Daniel Scioli. ¿Qué pasó? Ven, muéstrame. Ay, no, no, no. Mientras tanto, en algún lugar de Villa Laniata. Ay, como Forrest Gump. Como Forrest Gump, ¿se acuerdan la película de Forrest Gump cuando esperaba un colectivo que no venía nunca? Sí, sí, con la caja de bombones. Que pasaban las horas y no venía nunca el colectivo. Bueno, Scioli quería ser candidato a presidente, pero todo el mundo se olvidó de Scioli. No estuvo, no figuró ni como opción, ni nada. Todos nos olvidamos de Scioli. Hasta que apareció este meme que nos recordó que está todavía en Villa Laniata. Digo, si alguien está llamando a Scioli, tal vez atiende el teléfono, debe estar ahí. Así que, no se olviden de Scioli. Es verdad que no se lo escucha, o sea, no va a ir por nada, digamos. ¿Y qué sé yo? No. No, por lo menos en un lugar importante seguro que no. ¿Te acordás que había reaparecido en aquella famosa primera foto de Cristina antes de la presentación? Claro. Sinceramente, si no me equivoco, pero estaba muy al fondo entre los dirigentes del peronismo. Sí, bueno, lo fueron corriendo. Y miraba para otro lado. En el peronismo, no te perdonan la derrota. Y él perdió en las elecciones de 2015, Cristina le echó a la Gumpa Scioli, y para el peronismo es un perdedor. Exacto. Y se comió el quinto lugar en la lista de candidatos a diputados en el 2017. Y hay posibilidad de que se junte con Randazzo. Bueno, Randazzo es otro olvidado. ¿Dónde está? Tenés razón. Bueno, tanto una pregunta. Para que te... Quiero ver el próximo, profe, perdón, pero si no nos vamos a quedar sin tiempo. El próximo es el último. La frutilla de la torta. Este no es meme, aclaro. Esto no es mentira. ¿Esto es de verdad? Esto es de verdad, esto pasó. Lo vamos a presentar así. Es el intendente de Chivilcoy. Ustedes saben que en épocas de campaña, los políticos hacen un esfuerzo para mostrar todo su trabajo a los vecinos. Dan todo de sí para que la población se sienta identificada con su gestión. Obra, obra. Vamos a ver al intendente. Mucha obra. Obra, hay que hacer obra. Puentes, autopistas, túneles. ¿Qué hice? Te la veo venir, ¿eh? Te la veo venir. Se llama este hombre. Intendente de Chivilcoy fue la imagen de la semana, de la política de la semana. Asumió como del Frente Renovador. Hoy entiendo que está con Cambiemos. Y presentó esta semana esta obra. A ver. No, me estás cargando. ¿Qué es eso? Sí, su rotonda. ¿Qué es eso? ¿Una rotonda? No me digan que no es tierno. Ahí está. Esta semana anunció la rotonda en el centro de la ciudad. Chivilcoy, una ciudad de provincia de Buenos Aires con 70.000 habitantes. El que está ahí, el primero, el que está con las manos cruzadas así, es el intendente. Ahí están los, supongo yo, el secretario de Vialidad, el secretario de Obras. Y ven lo que es la rotonda. En realidad pintaron un poco el piso y metieron esos conos tipo pitufo. Sí. Que son duros y después están los blandos. Con lo cual tampoco se entiende mucho. A mí lo que me mata... Andá a ver cuánto esperaron la rotonda, ¿no? Ay, a mí lo que me mata de ternura es el tipo que está acá, perdón. Es que mira de lejos. Este, este. No, este tipo, no sé si lo alcanzan a ver. Sí. Es un agente de tránsito. Que está ahí para controlar que no se choquen a pesar de la rotonda. Claro. Necesitaron ocho funcionarios para esa rotonda. O sea, si contás los que están en la foto. Bueno, vamos a seguir de cerca los memes políticos. Dale, todos. Entonces, los memes... Y ¿sabés qué quiero seguir de cerca? Que me vuelve loca las campañas. Los spots de campaña de los candidatos que no son tan conocidos. Te adelanto esto. Hay mucha cumbia. Los políticos muchas veces creen que con la cumbia se acercan. Salvo Alberto Fernández que ayer hizo, mandó un video de los Beatles, medio hackeado por el kirchnerismo. Que él es guitarrero y le gustan los Beatles. Así que se viene muy musical la campaña. La semana que viene hacemos algo. Vamos a verlo. Sí, sí. Sobre todo con algunos que no son conocidos y que se arriesgan más. Muchos se arriesgan. Te diría más. Demasiado. Demasiado.